El programa para nuestros ancianos, 70 y más, que bajen sin condiciones, no como lo están haciendo ahorita los panuchos, que te afilias a ellos para que te den ese programa, eso no lo hace el Partido Recepcional, el Partido, los programas de gobierno los baja para todos y distingo de colores. Lo anterior durante una reunión con cientos de habitantes de la Colonia División de Oriente, Salvador Allende y Cinco de Mayo Vieja, quienes recibieron con porras a Sergio Lorenzo Quirós Cruz, candidato del PRI a la Diputación Federal por el Distrito 5. Sergio Lorenzo también estuvo en las colonias Ignacio de la Llave y las Granjas y anunció que se ha hecho la petición a Pemex para conocer cuántas líneas de la empresa están muertas, para que sean retiradas de los lechos de los arroyos y de esa manera se eviten las inundaciones que afectan a sectores cercanos a las orillas de esos afluentes y del río Cazones. Por la mañana Sergio Lorenzo visitó los juzgados primero y segundo de primera instancia, así como la Junta de Conciliación y Arbitraje. Gracias. 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 Gracias.